Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Yo soy Betty y aquí les comparto diferentes rutinas para entrenar conmigo, consejos para ser más saludables y recetas FIC. El día de hoy va a ser el episodio número 2 de mis series Ejercicios en Casa. Aquí te voy a dejar el video que compartí la semana pasada donde comparto qué hago antes, durante y después de hacer ejercicio en casa. Una mini rutina antes de hacer mis ejercicios en casa. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que me lo han pedido antes. ¿De dónde viene mi motivación? ¿De dónde viene mi disciplina? Les voy a compartir lo que me ha funcionado a mí para encontrar esa motivación, para encontrar esa disciplina, porque después de haberles hecho una encuesta en Instagram, ustedes están de acuerdo conmigo. Es muy difícil escoger entre motivación y disciplina y a veces ocupamos un poquito más de una y un poquito más de la otra. Entonces, ¡a empezar! Este modelo lo he utilizado desde cuando empecé a hacer ejercicio y quería ser más tonificada, hasta después del embarazo, que llevo 10 meses postparto. Quiero decir que las dos, en mi opinión, coexisten. Entonces, a veces tenemos un poquito más de motivación y a veces tenemos un poquito más de disciplina. Pero lo importante es saber que se ocupan las dos y lo importante es saber de dónde viene. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, es importante tener una meta. Aquí les voy a dejar un video donde comparto mis cuatro M's de motivación. Creo que es muy importante reconocer y visualizar cómo quieres verte. ¿A qué me refiero con eso? Después del embarazo, yo sabía que lo primero que quería bajar era la panza. Quería poder estar planita de nuevo. Quería poder verme. No necesariamente en el punto de mi vida más fiel, pero quería tener una pancita plana. Ya no quería tener la pancita de embarazada. Aunque yo amo, estuve muy contenta de tener la oportunidad de embarazarme. Entonces, mi primer paso siempre es visualizo cómo quiero verme y trato de no ver todo el cuerpo, sino cosas específicas. Hecho con la panza, lo he hecho con los brazos o piernas tonificadas o pongamos de ejemplo para comenzar a tener una pancita más plana. Entonces, ya empiezo a tratar de verlo, a visualizarlo, a sentirlo, a recordar. Y si nunca lo he tenido antes, a imaginármelo. Imaginarme una pancita plana y cómo quiero verme. Y también nunca fijarte, nunca pensar, nunca basarte en la escala. Eso es un no, no, no. La escala es solamente un número. Creo que para ser saludable, para tener un estilo de vida, un estilo de vida que se pueda acoplar a tu vida actuar, un estilo de vida que puedas hacer alegre, contenta, feliz y que te puedas enamorar. Ocupas, no vas a tener un número. Mi segundo paso. Si ya lo tuviera, ¿cómo actuaría? ¿Qué acciones tomaría? ¿A qué me refiero con esto? Si ya tuviera la pancita plana, ¿qué haría diferente? No, pues la cuidaría. Tomaría un desayuno más saludable todos los días. Mis decisiones no serían salir a comer hamburguesas todos los días, sino empezar a actuar para conservarla. Entonces, Betty, pancita plana, estilo Fé, también haría las abdominales dos veces por semana. Haría cardio una vez por semana. ¿Qué decisiones tomaría? Betty disfrutaría también pancita Fé de nieve de vez en cuando, pero tal vez en cumpleaños. Tuviera mucho más cuidado en esas acciones. ¿Qué acciones tomarías? Y empiézalas a actuar inmediatamente. Empiézalas a implementar. ¿Qué harías en esa posición y con ese estilo de vida ya adoptado? ¿Por qué te tienes que esperar a verte de esa manera? Empieza a tomar esas decisiones hoy. Y el tercer paso que siempre tomo que me ayuda a nuevamente mantener ese estilo de vida es trato de enamorarme con el proceso. Nunca trato hacer dietas que no sean yo. Hay muchos tipos de dietas. Hay gente que hace keto, hay gente que hace paleo, hay gente que cuenta los macronutrientes, hay gente que hace todo tipo de dietas. El chiste es buscar una alimentación que se acople a tu estilo de vida, que te guste, que te agrade para que puedas adoptarlas. Enamórate del proceso. Esto ha sido de todo, de todo lo que mi cuerpo ha pasado. De cuando empecé la universidad y empecé a enamorarme del ciclismo, de la yoga. Y luego finalmente empecé a correr y luego llega una época en que hice puras pesas. Todos esos fueron diferentes procesos. Y me empecé a enamorar de lo que estaba haciendo. Uno no tiene que ser solamente este cardio como todos los días. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas? ¿Con qué te quieres enamorar? ¿No te gusta esto? Intenta lo otro. ¿No te gusta aquello? Intenta algo nuevo. Busca eso que te anime. Busca eso que te motive. Y eso va a ser súper importante. En el siguiente episodio voy a compartir exactamente cómo elijo mis rutinas de la semana y cómo puedes utilizarlas con diferentes estilos de ejercicio. Entonces no se olvide tocar la campanita. No se te olvide suscribirte a mi canal. Y nos veremos en el siguiente episodio.